¡Hola chicos! ¿Cómo estoy? Bienvenidos a mi canal, soy Eduardo Sincerón y bienvenidos a este preguntas y respuestas en el canal Y bueno, pues el otro día, la semana pasada, creo recordar, puse tanto en Twitter como en YouTube como en página de Facebook Puse un comentario para que me pusierais las preguntas que quisierais que yo respondiera Es una pregunta y respuestas que no tiene límite, no hay censura, como se puede decir Y bueno, pues ya que estamos en plena ola de calor aquí en Madrid, que hace un calor increíble Pues bueno, pues qué mejor manera que por un día sacarnos un poquito de los ins y vernos cara a cara Y bueno, pues yo voy a empezar con todas las preguntas porque tengo unas cuantas que responder Así que, gracias, uy por Dios lo que tengo aquí, tengo aquí dos pelillos que se me ven un montón Bueno, da igual, voy a empezar por Twitter, luego voy a empezar por YouTube y luego voy a terminar por Facebook Así que voy a beber un poquito de agua Porque hace un calor horrible, horrible Y bueno, pues voy a... vamos a empezar por las preguntas, no están en orden según me fueron llegando Pero bueno, no pasa nada La primera es de María Arilla María... María... Ya está Menudo nombre, yo quiero saber de dónde sacáis esos nombres, me encanta A la vecina cochina le dará un aire repentino y empezar a recoger la ropa diariamente Para la gente que no lo sepa, la vecina cochina es una vecina que tengo que tiende la ropa y le tarda en recogerla 15 días Ha llovido, ha vuelto a hacer calor, las bragas se la han petrificado, se la han vuelto a deshacer con la lluvia, se la han vuelto a petrificar Y bueno, pues, no sabría qué decirte, ¿vale? Porque es un poco rara, ¿vale? Luego ya soy muy fan porque el otro día salió en tetas a por un sujetador que tenía y tendido Y soy muy fan Pero en el fondo me da miedo, no voy a circundir Porque claro, esto se está haciendo una bola tan grande Que me da miedo que un día le llegue a sus oídos y un día acabe aquí y me coja de los pelos Y bueno, esto sea a quien y quien viva Así que no sé si en algún momento ella recogerá la ropa diariamente ¿Vale? Lo más normal es recogerla de un día para otro Gala Ramírez, arroba Gala Ramírez19 ¿Cuándo empiezas con el tema de la dieta que habías dicho? Para ver el proceso Vale, para las personas que no lo sepan, en un anterior vídeo Bueno, hace ya un tiempo dije que iba a hacer el reto más gordo, ¿vale? Pero para el reto más gordo tengo que estar empadronado en Madrid Aún no lo estoy, estoy esperando a que mi madre se mude a Madrid Y una vez lo tenga, una vez ya esté aquí, pues ya puedo ir al médico Ya puedo hacer, ya puedo empezar a mover todos los papeles que tengo que mover Así que eso está ahí, pero se hará Vale, vamos a ir con Master Simmer ¿Cuál es tu helado favorito? Vale, voy a empezar ¿Cuál es tu helado favorito? Mi helado favorito es el de vainilla, ¿vale? Siempre me ha encantado el de vainilla Chocolate blanco también, ¿vale? Pero no sé mucho de comer helados No esto Pero si tengo que elegir uno, me gusta uno de frigo Que es el Maxibon No, el Maxibon, el Maxibon es de otro Uno que es así que tengo una bola, así, bueno, tan bueno, es de frigo Y expansión favorita de toda la saga de los Sims Sin duda, sin duda, mi expansión favorita es esta Los Sims 2 abren negocios Por eso estoy haciendo una serie de abren negocios Es mi favorita y, bueno, no la cambiaría por nada del mundo Mi amigo Luxi Uy, Luxi Luistoxi City Me pregunta ¿Cuándo me invitas a un helado de Oreo? Ya sabes que cuando quieras Además, nos vimos Hace unos días Nos vimos y te dije Cuando quieras que vamos a tomar café Así que solamente tienes que decirme el día Además, tú también me puedes invitar Que últimamente te va muy bien en Twitch Así que tú también me puedes invitar Sandra me dice Bueno, Sandra tiene varias preguntas Así que voy a responderlas todas Si pudieras retroceder en el tiempo ¿Cambiarías algo? Cambiaría dos Bueno Cambiaría un momento de mi vida Quizás el segundo no lo cambiaría Porque al fin y al cabo es ley de vida Y cuando llega una edad te tienes que ir Pero me gustaría volver a enero De 1994 Y decirle a mi madre Que fuera al médico con mi padre Que no tardase ni al médico con mi padre Para que el cáncer se lo hubieran diagnosticado antes Y podía haber intentado luchado Intentar haber luchado Desde mucho antes Y haber tenido posibilidades Porque cuando ya se lo detectaron Fue dos meses antes de fallecer Y bueno pues Cambiaría ese momento Le diría a mi madre Que llevase urgentemente a mi padre al médico Sí, sí Pero bueno Así es la vida Y hay que Hay que aceptarla como viene Tanto para bien Como para mal Cada cosa te enseña una cosa Mi vida hoy ha sido muy diferente con mi padre Y ha sido muy diferente sin él Así que pues Pero bueno Sí, sí Me gustaría saber Que se sienta tener padre Y poder decir Voy a hablar con mi padre O voy a No sé Es algo que Es una duda Que siempre Siempre me ha rondo la cabeza Ha sido algo que siempre Siempre me ha gustado saber O me hubiera gustado vivir O sentir Tener en cuenta Que mi padre se murió Cuando yo tenía dos años Entonces Yo no tengo conciencia Ni tengo recuerdos Tengo recuerdos muy difuminados de él Pero bueno Me quedo con lo que dice la gente Y nadie habla mal de él Y al contrario Así que Me alegro Me alegro Que piensas de los Sims 4 Mobile No he jugado No me interesa Y no creo que juegue Que canción siempre cantas o tarareas Mirad Esto mis amigas van a decir Eres muy pesado Eres muy pesado Pero Lo tengo aquí además De él De Francesco Cavani Y la canción Sin duda Que canto y tarareo Continuamente Es Occidentalis Tarma Que representó a Italia En el Festival de Eurovisión De este año Así que Francesco Cariño mío Mi amor De mi vida Y de mi corazón Sin duda Occidentalis Tarma Me encanta Y siempre la estoy Tareando Así que Pues ahí se queda Occidentalis Tarma De Francesco Cavani Vamos a pasar al siguiente Ozono OE96 Barra baja Y ¿Cuál mascota te gustaría Que metieran en un pack De expansión de mascotas? De no haber salido ya Es que no me gusta Tú ves la cara de felicidad Que se me pone a mí Cuando veo Cuando se habla de los animales En una expansión de los Sims ¿No has visto mi cara de felicidad? Pues eso Pero bueno Si tengo que elegir un animal ¿Vale? No es bueno Si puede ser un animal Puede ser Da igual Quiero que metan a Curro Curro Te quiero en los Sims Por favor Mascota de la Expo 92 Así que Cogerlo y ponerlo Más preguntas ¿Cuál sería el pack de expansión perfecto para ti? Esa pregunta me la han hecho muchas veces En alguna entrevista En alguna revista Si he dado Si he dicho lo que Si he dicho ¿Cuál sería mi expansión favorita? Y sin duda Vacaciones familiares Y cogería Todo lo mejor de los Sims of Bombayas Todo lo mejor de Aventura en la Isla Y todo lo bueno Que pueda tener un otro pack ¿Vale? Que no hayan metido Lo fusionaría Y haría un Un super pack de vacaciones familiares Que hubiese podido bañar en la playa Parques acuáticos Atracciones Hoteles Resort Playa Montaña Bueno yo haría eso No sé Un pack de los Sims 4 Vacaciones familiares ¿Vale? Pero que lo hicieran bien ¿Vale? Ya que lo hacen Y ya que os están pagando un dinero Porque a ti Al fin de mes Te pagan Seas ingeniero en videojuegos Seas productor ejecutivo Seas Te pagan un dinero al mes Entonces Por favor Ya que trabajas Ando bien ¿Vale? Y luego Amanda señorita Amanda sin gurú O como coño te llaméis Tía Cada vez que hablas Sube el pan ¿Vale? Así que mejor Chito la boca Porque es que Eres muy tonta Chica Chica Vete por ahí ¿Sabes? Eso de Todos los que hacemos los Sims Somos fans Vosotros El juego de los Sims Os los pasáis Por la rajeta Del coño Y los Sims Se dejó de hacer bien En el 2008 Cuando terminaron Los Sims 2 Así que no llenéis la boca De es que Es que Es que Cuando estamos en 2017 La ingeniería ha avanzado mucho La tecnología ha avanzado mucho La informática ha avanzado mucho Y como es posible Que un juego del 2004 Sea mucho mejor Mucha más jugabilidad Y mucho más entretenimiento Que un juego del 2010 Del 2014 Creo que En los Sims 4 Así que No tengo palabras Y me cabré un montón Diciendo esto Siguiente pregunta ¿Te gustan otros juegos Aparte de los Sims? Obvio Me gustan otros juegos Aparte de los Sims Me gusta GTA Soy muy fan de GTA Planet Coaster Me encanta Roger Coaster Tycoon World Pues lo podéis meter por el culo Porque la verdad Menuda mierda El juego Si lo llegas a ver No lo compro Y encima no lo puedo devolver Por esta palabra Así que Atari Lo habéis hecho fatal Y otros que también bailan Si esos son programadores informáticos Que venga Dios Y lo vea Porque menuda mierda De juego habéis hecho Y encima me he gastado 36 euros me he gastado Y luego tuve que esperar Porque bueno Y gracias A los de Planet Coaster Porque me regalaron el juego Y me lo mandaron a casa Así que Por parte de ellos Gracias Más preguntas Uhhh Por Dios Cuántas preguntas Más he hecho Ehhh Papapapapapam ¿Cuál ha sido tu expansión Tu expansión favorita? ¿Y cuál odiaste más? ¿O por qué? ¿O por lo menos El que menos te agradó? ¿Y de qué saga? A ver Yo ya lo he dicho antes Mi expansión favorita Son los Sims 2 Eh Abre negocios Y mi expansión Eh La que menos me gusta Eh Jardín romántico De los Sims 4 Como todo lo que pienso Se lo podían haber Se lo podían haber ahorrado ¿Vale? Y para poner flores Me voy a Al CC Y me lo descargo Y pongo flores Más bonitas Así que Chafó Menuda mierda Y no aconsejo a nadie Que se compre eso Que se lo metan Por donde les quepa Que creo que les cabe Por muchos sitios Eh Siguiente ¿Cómo te gustaría Que fueran los Sims 5? Di todo lo que te gustaría Y lo que no Que trajera la saga futura ¿Habéis visto el mundo abierto De GTA 5? Así Ya está Esos gráficos Están bien Eh Un mundo abierto Así está bien La jugabilidad Esta está bien Y yo metería Un mundo como el de GTA 5 En los Sims 5 Así que pues Por pedir que no quede Eh Vale Pues Me queda una ¿Vale? De Henry Raidlock Que dice ¿Qué opinan De los fansites Que pelean Con otros fansites? A ver Esa es una pregunta Esto es muy delicado ¿Vale? Esta pregunta es muy delicada Y la respuesta La vienen para hacer Con total parcialidad Eh Porque Bueno Cada uno tiene su forma De pensar Cada uno tiene Su forma de ver las cosas Eh Yo sé que me lo preguntan Por Pequesins O mejor dicho Por Alfonso De Pequesins Yo tengo que decir Que conozco a Alfonso ¿Vale? Alfonso Eh Él muchas veces Contesta de esa forma Pero porque es una forma Humorística Que tiene para contestar Tú cuando estás con él Él no te contesta así Ni habla así Pero si es verdad Que se enfada Al igual que nos enfadamos La mayoría de jugadores De los Sims Eh Por el traje Por el camino Por el que se le está llevando ¿Vale? Porque tú no puedes llenarte la boca De decir Yo te escucho Yo te escucho Yo te escucho Y luego meto lo que me da la gana O mejor dicho Es como si yo esta botella ¿Vale? La cojo y la vendo ¿Vale? Pero primero vendo La etiqueta por un lado La botella por otro Y el tapón por otro Eso es lo que pasa con los Sims Primero te venden una cosa En vez de estar todo integral Una te venden una cosa Luego otra Luego otra Luego otra Te enfadas Te enfadas Y ahí viene el mojero De Alfonso Que hay veces Que dice cosas Que son Que a lo mejor No las entendéis Por su forma de decirlo Yo lo entiendo Y yo puedo entender Que puede llegar A algunas cosas A molestar Pero no las toméis Tan en cuenta No las toméis Tan en cuenta Porque Eh Porque al fin y al cabo Cada uno tiene su pensamiento ¿Vale? También digo una cosa No por defender Electronic Arts Eh además Esto siempre lo digo Defenderlo hasta el más no poder No vais a heredar La empresa ¿Vale? Ella os va a sacar el dinero Digáis lo que digáis ¿Vale? Que podéis decir Que os encanta Os está sacando el dinero Que os gusta Que no os gusta Y lo compráis Os está sacando igualmente El dinero Es una empresa Y como empresa Tiene que tener Un margen de beneficio Y le da un poco igual Que a ti no te gusta O que a ti te gusta O que tú lo ames O que tú no lo ames O que tú lo defiendas O que tú no lo defiendas No por más defenderlos Es ni más fan Ni vas a heredar la empresa Muchas veces La gente que lo critica Eh Constructivamente Es más fan De la gente Que es que lo mejor Es lo mejor Es lo puto mejor Lo puto mejor Lo puto mejor Como he llegado a escuchar Así que Pues Ahí se queda Vamos a ir a Youtube ¿Vale? Manuel López Alcaide Me pregunta Me hace varias preguntas Preguntas ¿Qué preferirías hacer En los Sims 2? Eh ¿Pasado una noche En la casa de los Lápida? No Eh Mirar con el telescopio De Juan Tenorio Eh Yo creo que sí ¿Vale? Me molaría Que me puedan abducir Y quedarme preñado Y tener un hijo verde Me encantaría Ya Por favor Eh ¿Qué crees que pasó Con el Vira Lápida En los Sims 2? A ver Sinceramente Yo creo que A ver Yo voy a hablar Muy Eh Exclusivamente ¿Vale? Yo creo que Que se cansó A ver Yo creo que El Homero Lápida Tuvo unos gatillazos Muy grandes en la cama Eh Se conoció a otro Se lo tiró un par de veces Y hizo ñiqui ñiqui Le encantó Y dijo Y dijo Pues mira Voy a decir Que me han aducido A los extraterrestres Me voy a ir a otra ciudad Voy a cambiarme de nombre Voy a pegarme Cuatro operaciones Eh De cambio de cara Y ya está Y ahora tiene una familia Bueno Ahora será bisabuela Tendrá ocho hijos Con ese hombre Joven Eh Millonario Y todo Y pues eso Y se ha olvidado De Casandra De Alejandro Y por supuesto De los gatillazos de Homero Porque Homero luego está Súper salido Con las calientes Así que Nada No me gusta Eh Toto 27 Si tendrías la oportunidad De vivir con una familia De los Sims Por un día ¿Lo aceptarías? ¿A qué familia elegirías? Pues no la aceptaría No Porque al fin y al cabo Todos hacemos perrerías A las familias de los Sims Entonces Bastante cosas Tengo ya en mi vida Como para encima Ponerme a disponibilidad De que puedan jugar Con mis emociones O con mis cosas Imaginaos Que no les gusta Y me quitan Y me meten en los Sims 1 Y me quitan Las cargas de la piscina Me ahogo Y yo algún día Pues me gustaría tener hijos Y ponerles la onda vaselina Pues sí Y pues no me gustaría Que me matasen En las caderas O que me encerraran Y me quemasen vivo Debe ser horrible Que por cierto Si algún día Me muero Por favor Incinerarme No quiero que me entierren Me da miedo Me da miedo Eh Vale Bueno pues por aquí Eh Creo que Vale Pues esta parte ya la tenemos Y vamos a ir a Facebook Y en Facebook Me preguntan lo siguiente Mi amiga Adeline Robin Ribbon Me pregunta ¿Alguna vez te has planteado Hacer un canal secundario Basado en un contenido Más personal O fuera del mundo gamer? Le intenté Vale GPS Nació Pero GPS Murió a los dos días Porque hay veces Que no podía No podía Llevar el ritmo De mi canal Como para encima Llevar dos canales No hace falta ¿Vale? Para mí las personas Que tienen dos canales Me parecen dos formas De ganarse el dinero Me parece muy bien Muy respetable Pero la avaricia Rompe el saco Ah por cierto Quiero decir una cosa Ahora que he dicho esto Eh Y lo voy a decir Con todo el respeto Y no voy a dar nombres Pero Quiero decir Que no todo vale En Youtube Para ganar visitas Ni dinero Ni popularidad Por los dramas Ajenos Así que por favor Un poquito de vergüenza Eh Que sois muy descarados Y me parecéis una muy mala gente Las personas que Hacéis un vídeo De los dramas De otras personas Cuando no tenéis A lo mejor Ni puñetera idea Yo no tengo Ni puñetera idea Ni hablo Ni comento Ni nada Yo lo pienso Para mí Lo que pienso De ciertas cosas Y con esto Voy a decir Que no al maltrato Animal Así que dicho esto Voy a continuar Eh Cariño Eh Adelar mi amor Pues La verdad que no No me lo he replanteado Y No Hoy por hoy Pues Va en contra Quizás un poco De mis principios Un canal Lo tengo para todo No para Aquí juego Y en el otro Cuento Cuento mis miserias No Ya que las cuento Las cuento aquí Porque Creo que la gente Que me ve jugando A los Sims Se merece Que me vea A lo mejor En mi día a día Y la última pregunta Es de Dylan Walsh ¿Cuál ha sido Los retos más grandes A los cuales Has enfrentado este año En especial Para la gente Que me conocen A probar redes Eh Una asignatura Que he tenido este año Eh Ha sido el reto Más grande Lo que me enfrentan En los últimos años Eh También el reto Que me ha costado mucho Ha sido salir de mi casa Salir de con mi madre De con mi hermano Eh Mantenerme económicamente Yo Vivir con lo poquito Que Que tengo Eh A ver Yo vivo en casa De mi hermana Ahora mismo Pero Eh A mi mi hermana No me paga nada Todo me lo pago yo Entonces mi reto Ha sido ese Ahora tengo otros retos Que es encontrar trabajo Y bueno Y Y subsistir un poquito más Así que bueno Pues eso Ese es mi reto más grande Ha sido el irme de casa Y Eh La probar La asignatura de redes Que la verdad Yo pensaba Que me moría hace un mes Y yo salí de aquel examen Diciendo No he suspendido 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 Porque me salió horrible Y bueno Tengo un 5 Punto gracias Pues que más Lo he aprobado Me lo he quitado Y el año que viene Pues algo nuevo Así que bueno Pues aquí ha terminado Mis preguntas Y respuestas De De hoy Y me ha encantado Chicos Me ha encantado Estar con vosotros Me ha encantado Veros Me ha encantado Que me veáis Los nuevos del canal Que me conozcáis Eh Sois increíbles Siempre lo digo Eh Lo tenéis todo Cari Si es que Que os voy a decir Que no sepáis Así que bueno Chicos Pues nada Ahora si Os dejo Os dejo Ya que Que os levantéis Que vayáis a hacer pis Que vayáis a hacer caca Que escuchéis Reggaetón Reescuchéis A mi marido Francesco Gavani Como le quiero Por favor Es que Es que es divino Es que Es que Por cierto Tengo una duda Porque últimamente Los discos salen así Como Que pasa Ya no tienen dinero Las discográficas Para Eh Tener papel No lo puedo comprender Ah Nos quiero enseñar Una foto A ver si la encuentro A ver si la encuentro Que no la encuentro Y mirar Que mono sale ahí Francesco Francesco Te queremos Todo el mundo Así que bueno Mis amores Pues ya os dejo Os dejo que hagáis Vuestra vida Y nos vemos Muy prontito En mi canal Mañana sin ir más lejos En un nuevo vídeo De los sims Así que si os ha gustado Este vídeo Os animo a que le deis Like Favoritos Y que os suscribáis Al canal Y me dejéis Muchos comentarios Muchos comentarios Como una pregunta Para nuevas preguntas Y respuestas Cuando ya Llene el cupo Pues haré Un nuevo pregunta Y respuesta Y quizás Haga más Más Lo diré Más vídeos Y quiero decir Quiero decir Que no quiero Que se me olviden Porque no quiero Ser egoísta Quiero Dar las gracias A Iván Por haber hecho La intro Nueva Las dos intros Del canal Nueva La azul Que hago Soy yo Para los video Vlogs Y la otra Que uso yo Ahora Para los gameplays Así que Gracias Siempre te estaré Agradecido Ya tú sabes Y bueno Pues eso Que Nosotros nos vemos Muy prontito Así que Un besito Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!